Quiero mamá, solo que me coma, a ver si me hagas suplicar No lo pienses más, que te va a gustar Vamos que no hay grande, ya hay de pie Cambolea, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Camboleo, cambolea, porque en mi vida yo la prefiero Vivir así Cambolea